Y es que esta fecha de fin de año nos lleva a reflexionar a todos los colombianos sobre los logros y lo que aún nos queda pendiente. Salimos a las calles de Medellín y esta vez los niños se robaron nuestra atención con sus contundentes deseos para el próximo año. Sebastián Palacio, ¿qué desean los países para este nuevo año? Andrés Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, hay sentimientos encontrados por parte de los países. Nostalgia por el año 2019 que termina. Pero muchos propósitos e ilusiones para el año 2020. Hablamos con la gente, salimos a hablar con los habitantes aquí en el municipio de Envigado. Y nos han dicho, en conclusión, la paz y la tranquilidad. Y ante todo, también el respeto por la opinión del otro es fundamental para que el año 2020 sea exitoso para todos los colombianos. Fue un año 2019 lleno de aprendizajes. Para algunos, de momentos muy felices y grandes logros. Para otros, las noticias no fueron las mejores. Incluso, hubo momentos duros de afrontar. Bien o mal, ya están contadas las horas para decir adiós y recibir un nuevo año lleno de propósitos. Y los niños, desde la nobleza de sus corazones, sí que lo saben. Que todos consigan casas y que no hayan niños en la calle. Que el mundo esté lleno de paz. Que disminuyan las muertes por asesinatos en el mundo. Y que muchos niños nazcan felices el próximo año. Ganar el año, pues, también cumplir algunas de mis metas. Poder ayudar a la gente de la calle. Y muchas metas más. Y esos desafíos se mantienen aún en los corazones de los mayores. Que con la nostalgia de un año nuevo, esperan bendiciones. Es principalmente mucha salud. Salud, paz, prosperidad. Y no solo en lo personal. Como país, sí que necesitamos de la unidad para tener un mejor año. Como país, que completamente la paz. O sea, que tengamos la paz, amor, unión. Colombia necesita que dejen la envidia. Hay mucha envidia en trabajo, en personas. Adiós 2019. Allí quedaron grandes recuerdos. Ahora recibiremos el 2020 con la ilusión de hacer de Colombia un mejor país. Donde el respeto por la diferencia haga parte de nuestra esencia humana. Feliz año. Una y cuatro de la tarde. En este momento me encuentro con doña Rusmeri. Ella es una venezolana que ha llegado a nuestro país. Y también se dedica a vender en la calle algunos elementos. Pero hoy quiere enviarle un mensaje a todos los colombianos y venezolanos. Bueno, buenas tardes. En este día le doy un saludo aquí a este país que me ha acogido con mucha armonía, amor. Y de igual manera les digo a todos los colombianos que en este año, que ya va a terminar, se den un buen abrazo. Se unan como familias, amigos, vecinos. Y se den ese próspero año y nuevo año 2020. Muchas gracias. Feliz año para usted y para su familia. Y por supuesto para todos los colombianos. Información que registramos a esta hora desde el municipio de Envigado Sur del Valle de Aburrá. Sebastián Palacio. Noticias Caracol.